Existe una línea de trabajo de Lourdes Torres que no es muy divulgada. Durante más de dos décadas puso voz a canciones infantiles que aún son recordadas, como El Soldadito de Plomo, de Enriqueta Almanza y Celia Torriente, o Abuela, ¿Qué pasaría?, de María Álvarez Ríos. Cuéntanos un poco de esta etapa de su vida. Yo tenía 20 años, 20 años de mi vida dedicado a los infantiles de la televisión y también el radio ponía de esas cosas. Era muy complicado para mí porque era el tiempo que yo trabajaba con los modernistas en Cabaret, hacía dos shows, diarios de Cabaret, bien canciones, y teníamos un día libre. Y ese día libre era el que yo tenía para irme al ICR a poner voz. ¿Qué sucede? En Amigos y sus amiguitos, Lourdes Torres prestó su persona y cantó cosas infantiles con su voz, pero la mayoría de las cosas que hice, las hice para un personaje que había en aquel combo bellísimo, tan dulce, tan tierno, los yoyos, que tenía sus cantantes. Entonces, Lourdes Torres era la voz de Teri Trencitas. Yo grabé como 30 o 40 números para Teri Trencitas. No sé a dónde han ido a parar. No me interesa además que me reconozcan nada. Cuando uno hace las cosas con amor, no importa si hay reconocimiento o no. De nada me vale que me vengan y me den una medalla si no lo hice con amor. No quiero medallas, deja, no quiero nada. Yo empecé a hacer infantiles con Erwin Fernández. Que Erwin Fernández me llamó cuando él hacía el programa Amigos y sus amiguitos. Años 64, recuerdo, porque mi hija estaba recién nacida. Y me vino a buscar, él hacía el programa de Mazón y San Miguel. Lo primero que hice fue para ser el personaje de una china narradora de cuentos. Cuando él me habló le dije, ¿por qué yo? Eso debe ser una actriz. Y me dijo, no, necesito una cantante que tenga el ritmo de cómo puede hablar una japonesa. Entonces, bueno, pues fui con mi imagen, me vistieron y fue un cuento que hice. Y a partir de ahí seguí y luego unas veces con mi persona y otras veces para la muñequita. Fue un trabajo muy hermoso, muy hermoso, que un buen día, bueno, ya por cosas dejé de hacer. Pero que me da mucha satisfacción, mucha, mucha. Todavía se oyen por ahí muchas cosas de las que yo cantaba infantiles en la radio y en los míos programas de televisión.